Cordial saludo a estudiantes y padres de familia. La actividad del día de hoy tiene como propósito que se resuelvan los siguientes problemas matemáticos. El primero dice así, la ferretería Torrepac tiene 89 empleados. Si cada uno de ellos tiene un sueldo de 895.550 pesos, ¿cuánto dinero se requiere para pagarles? Entonces podemos darnos cuenta que son 89 empleados y que cada uno de ellos tiene un sueldo, se le recibe un salario de 895.550. Entonces, la operación que se nos ajusta para resolver este interrogante sería una multiplicación. Y la planteamos de la siguiente manera. Para saber cuánto dinero se requiere para pagar a los empleados, debo hacer una multiplicación. La planteamos de la siguiente manera. 895.550 por 89. Entonces, decimos que 8, 9 por 0 nos da 0. Aquí en el cuadro de canje quedaría un asterisco porque no hubo canje. 9 por 5, 45, 5 decenas, 4 centenas de canje. 9 por 5, 45 más 4 que tenemos acá en canje. Serían 49, 4 unidades de mil de canje. 9 por 5, 9 por 5, 9 por 9, 8 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 Serían ochenta mil. Ochenta. Entonces, nos quedaría un producto parcial de ocho millones cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta. Vamos entonces a operar con la decena, la cual nos indica que su producto se debe colocar debajo de las decenas. Ocho por cero, cero. Y cero centenas de canje. Ocho por cinco, cuarenta. Cero debajo del nueve. Y cuatro unidades de mil en el cuadro de canje. Ocho por cinco, cuarenta. Más cuatro que tenemos en canje, serían cuarenta y cuatro. Ocho por cinco, cuarenta. Más cuatro que tenemos en canje, serían cuarenta y cuatro. Ocho por nueve, setenta y dos. Más cuatro centenas de mil que tenemos en canje, serían setenta y seis. Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Más siete que tenemos en canje, serían setenta y uno. De esta manera tenemos este resultado parcial, el cual al revisar nos arroja que unidades nos quedan cero, nueve y cero. Decenas, cinco, ocho, cinco y cero. Centenas, cinco, nueve y cero. Unidades de mil, cinco, nueve, cuatro. Decenas de mil, nueve, cinco y cuatro. Centenas de mil, ocho, cero, seis. Unidades de millón, ocho, uno. Y decenas de millón, siete. Entonces, ya verificado, procedemos a hacer la suma. Y esta suma nos da la cantidad de setenta y nueve millones setecientos tres mil novecientos cincuenta. Setenta y nueve millones setecientos tres mil novecientos cincuenta. Y la respuesta quedaría redactada de la siguiente manera. Para pagar a todos los empleados se requiere la cantidad de setenta y nueve millones setecientos tres mil novecientos cincuenta. El siguiente problema dice. Para el día del profesor, las estudiantes del grado once mandaron preparar cuarenta y seis refrigerios para hacerle una atención a los maestros. Si cada refrigerio costó cuatro mil quinientos cincuenta, ¿cuánto dinero se necesitó para comprarlos? El análisis lo redactaríamos de la siguiente manera. Para saber cuánto dinero se necesita, necesitan las estudiantes del grado once para comprar los refrigerios, debo hacer una multiplicación. Y lo planteamos así. Cuatro mil quinientos cincuenta por cuarenta y seis. Entonces, dice que seis por cero, cero, y de igual manera, asterisco en el cuadro de Kahn. Seis por cinco, treinta. De las treinta decenas, quedarían cero en el algoritmo y tres centenas de Kahn. Seis por cinco, treinta, más tres que tenemos en Kahn serían treinta y tres. Seis por cuatro, veinticuatro, más tres que tenemos en Kahn serían veintisiete. Cuatro por cero, cero. Cuatro por cinco, veinte, quedarían cero, centenas y dos unidades de mil en el cuadro de Kahn. Cuatro por cinco, veinte, más dos que tenemos en Kahn serían veintidós. Cuatro por cuatro, dieciséis, más dos, dieciocho. Entonces, ya verificamos, cero unidades, seis unidades, cero unidades. Cinco decenas, cuatro decenas, cero decenas, cero decenas. Cinco centenas, tres centenas, cero centenas. Cuatro unidades de mil, siete unidades de mil, dos unidades de mil. Dos decenas de mil, ocho decenas de mil y una centena de mil. Ya verificado esto, procedemos a hacer la suma, la cual nos arroja un producto total, un producto final de doscientos nueve mil trescientos. Y la respuesta queda redactada de la siguiente manera. Las estudiantes del grado once necesitan doscientos nueve mil trescientos pesos para comprar los refrigerios. Bueno, dice la, el último problema. En un paquete de vasos vienen veinticinco unidades. ¿Cuántos vasos hay en una caja que tiene ciento veinticinco paquetes? Entonces son ciento veinticinco paquetes y en cada paquete hay veinticinco unidades. Nos quedaría de la siguiente manera. Para saber cuántos vasos se reúnen en los ciento veinticinco paquetes, debo hacer una multiplicación. ¿Por qué determinamos que es multiplicación? Porque son cantidades que se suman, que se repiten igualmente varias veces. Y nos queda así. Cinco por cinco veinticinco. Cinco por cinco en el algoritmo. Quedrían cinco en el algoritmo. Y dos decenas de canje. Cinco por dos diez. Más dos que tenemos en canje serían doce. Doce decenas y una centena de canje. Cinco por una cinco. Y una que tenemos en canje, seis. Para un producto parcial de seiscientos veinticinco. Ahora vamos a operar con las decenas. Que quedaría de la siguiente manera. Dos por cinco, diez. Es dos por cero debajo del dos. Y quedaría una centena de canje. Dos por dos, cuatro. Más una que tenemos en canje serían cinco. Dos por una. Dos. Como no hubo canje, pasa igual. Quedaría de la siguiente manera. Cinco. No tiene cantidad para adicionar. Dos le adicionamos cero. Dos. A seis le adicionamos cinco. O once. Y aquí queda una centena de canje. Que adicionado con las dos que tenemos, quedarían tres. Para un total de tres mil ciento veinticinco. Dice. Entonces la respuesta. La cantidad. De vasos. Reunida. Es de. Tres mil ciento veinticinco. Tres mil ciento veinticinco. O también. En. En. En los ciento veinticinco paquetes. Hay tres mil. Ciento veinticinco vasos. Bueno. Con esto ya. Terminamos la actividad del día de hoy. Y nos preparamos. Para la siguiente clase. Cordial saludo.